En estos días hemos visto imágenes de Rosario que son aterradoras. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud de los habitantes de Rosario por vivir con miedo? Por vivir por incertidumbre y angustia que les pase algo. El miedo salvó a la humanidad. Imaginate un hombre prehistórico que caminaba por la selva y se encontraba con una víbora. Inmediatamente lo que hacía era inmovilizarse, dilataba las pupilas para vivir bien, se le erizaba la piel para parecer más grande, de que el flujo de sangre le iba a los brazos y le iba a las piernas. Era una reacción de miedo y de alerta. Lo que pasa es que en ciudades como Rosario o en ciudades que son inseguras, todo el día uno está en alerta. Y ese permanente estado de alerta genera enfermedad. Genera una cosa que se llama estrés crónico, que se relaciona muy fuertemente con enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Pero eso sumale que hay trabajos que muestran en la Organización Mundial de la Salud que ciudades o situaciones como se viven en Rosario el día de hoy, incrementan los trastornos de salud mental. Uno de cada cinco personas que viven en esa situación, que miran las noticias todo el día, que tienen miedo de salir a la puerta de su casa, que llegan a su casa y están mirando para todo el lado para ver si los van a asaltar, tienen una de cada cinco muchas más probabilidades de tener depresión, angustia, trastornos de estrés postraumático y una ansiedad generalizada. Por eso es importante que esta incertidumbre inédita la ampare algo mucho más grande, que es el Estado. Esperemos que prontamente se resuelva.